La Tapatía es una fiesta Que dura aproximadamente hoy en día dos semanas Primero que nada se divide la isla en dos candidatas Y esas dos candidatas normalmente se trata de que sean de dos familias diferentes Y las familias y los amigos apoyan a sus candidatas Entre ellos hacen una serie de competencias Y al final gana la candidata que más puntaje acumula Que uno gane depende de las competencias y del competidor que uno tenga Música ¡Gracias por ver el video! Los turistas también disfrutan como un momento importante en el que las personas de la isla muestran y abren su cultura hacia ellos. Los turistas también disfruten de la isla muestran y el descanso de la isla muestran. Y también para que eso más adelante no desaparezca y a nuestros niños chicos ellos lo lleven a futuro.